La noche del sábado, el juez Quinto de Distrito dictó auto de formal prisión contra el ex vocero de los grupos de autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en su carácter de agravadas y contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple de marihuana y cocaína. Los titulares de la Secretaría de Desarrollo Rural y de la Delegación de la Zagarpa, Jaime Rodríguez y Pedro Luis Benítez Vélez, dieron a conocer que para este año en Michoacán se cuenta con un presupuesto de 3 mil millones de pesos para apoyo del campo. Después de tres días de intensas actividades, el 20 Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Sub-18 y 20, celebrado en la capital michoacana, llegó a su fin colocando a México en el puntero del medallero con un total de 100 reconocimientos, 36 de oro, 43 de plata y 21 de bronce, seguido de Jamaica con un total de 43 medallas. Cueces deportivos que calificaron las diversas disciplinas y competencias realizadas en el 20 campeonato centroamericano y del Caribe de Atletismo Sub-18 y 20, le dieron a Morelia la medalla de oro en la organización de la justa. El caso de José Manuel Mireles y los 83 integrantes de los autodefensas detenidos en Amira, municipio de Lázaro Cárdenas, representa el retroceso más grave del autoritarismo, aseguró el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Carlos Torres Piña. El exdiputado local y líder de la expresión PRDista, Consenso 21, Enrique Bautista Villegas, anunció que la justicia federal otorgó el fallo a su favor respecto al juicio de amparo que presentó en contra del Congreso del Estado por no instalar el Consejo Económico y Social de Michoacán. Asimismo, pidieron la instauración del mismo a la brevedad. Debido a la presencia de las lluvias que se suscitaron durante este fin de semana en la entidad michoacana y que se prevén en gran parte del país, en el transcurso de esta semana, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección Estatal de Protección Civil, reitera a la ciudadanía el exhorto a tomar precauciones y atender los llamados de las autoridades estatales y municipales. Las noticias en breve.